Muy buenas chicos y bienvenidos a eventowarcraft.com Ya tenéis disponible la web y toda la información que por el momento podéis saber sobre el evento Asimismo os recomiendo que visitéis los distintos fansites y creadores de contenido sobre World of Warcraft Para informaros sobre el evento En este vídeo os queremos traer dos concursos para conseguir algunas entradas No me quiero alargar mucho para que podáis participar cuanto antes El primero es muy simple y será a través de nuestro canal de Youtube Silver Knights Justo donde podéis ver este mismo vídeo En él simplemente tendréis que estar suscritos al canal y comentar debajo de este mismo vídeo ¿Qué esperáis de la película? Tan solo con eso ya estaréis optando a ganar una entrada para el evento El segundo concurso también es muy sencillo En nuestro Twitter oficial del evento tenemos un tuit fijado preguntando qué personaje de la película queréis ver en acción En dicho tuit solamente deberéis responder al mismo utilizando el hashtag Warcraft el origen tal y como veis en pantalla Darle retuit al mismo y estar siguiendo a nuestro Twitter oficial del evento Para poder ponernos en contacto contigo si ganaras el concurso Recordaros que el evento es en Madrid el día 3 de junio en los cines Méndez Álvaro Por lo que si sois ganadores podéis quedaros la entrada para vosotros o regalarla a un amigo si no podéis acudir al mismo Es muy sencillo participar y esperamos que os guste esta noticia del evento en España Esperamos que algún día si este va muy bien poder realizarlo en otras ciudades Desde aquí os animamos a venir ya que os esperan un sinfín de sorpresas en dicho evento Nos lo vamos a pasar genial Recordaros para finalizar seguirnos en nuestras redes sociales Y así poder estar al tanto de las novedades y futuros concursos que vamos a realizar Participar en los concursos y muchísima suerte Chao chao chicos